Las etiquetas de información nutricional pueden ser súper confusas, pero es muy importante aprender a leerlas para saber qué nos estamos comiendo. En este video quiero llevarte paso a paso para que aprendas a leer etiquetas de la forma correcta y que entiendas toda la información que te ponen por ahí. Soy Gaby y este canal está hecho para enseñarte de nutrición y entrenamiento para mujeres. Si eso es algo que te interesa, no olvides suscribirte al canal para no perderte los siguientes videos y si te gusta este video no olvides darle like. Lo primero que quiero hacer antes de meterme a toda esta parte de las etiquetas es contestar la gran pregunta que seguro todas tienen en la cabeza en este momento. ¿Está bien o está mal comer comida procesada? Esta es una pregunta muy difícil de responder porque todo depende. Vamos a irnos primero a la historia de la comida. La comida procesada tuvo su boom en la segunda guerra mundial. En vez de que hubiera en la casa alguien preparando la comida, pues los hombres estaban en la guerra, las mujeres estaban trabajando y surgió la necesidad de tener comida rápido y que no involucrara el tener que preparar. Así fue como grandes empresas empezaron a producir los alimentos. La comida procesada, por lo menos la comida ultra procesada, se hace en una fábrica. De esa fábrica luego pasa a un almacén. De ese almacén se va a una tienda y luego de la tienda ya llega a ti. El llevar al alimento de la fábrica a ti lo tienen que hacer con el costo más bajo posible y además se tienen que preocupar porque el alimento no caduque o no se eche a perder en todo ese trayecto. Para prolongar la vida de un alimento lo que hacen es que le quitan todos los nutrientes. Pero ¿qué crees? Una vez que esto pasa, pues realmente no sabe nada. Y ese sabor se lo regresan con mucho azúcar, con mucha grasa y con muchas otras cosas como glutamato para que te sepa algo, para que sepa comida. Esto hace que los alimentos ultra procesados sean muy altos en calorías y muy bajos en nutrientes. Y a partir de ahí, ¿qué creen? Toda la población empezó a subir de peso. Nadie entendía por qué. Empezó la guerra contra el azúcar. Luego se emigraron a las grasas. Y nadie se fijaba en el problema real que era la cantidad. ¿Qué significa todo esto? ¿Que nunca, nunca, jamás debes volver a comer ningún alimento procesado? No, la realidad es que sería muy difícil, casi imposible vivir así. Es un hecho que no debes basar el 100% de tu alimentación en comida súper procesada. Pero no significa que no puedas volver a comerla nunca jamás. Lo importante es saber leer la etiqueta. Y si por lo menos el 80% de tu alimentación viene de origen natural y te mantienes dentro de tus calorías y tus macros, entonces no hay ningún riesgo en que incluyas comida procesada así sean chocolates o dulces. Y ahora sí, vamos a aprender cómo leer etiquetas. El paso número uno que tienes que tomar, y esto es para absolutamente todos los alimentos, es que no te dejes guiar por el nombre del alimento o la descripción del alimento. El que un producto diga light, bajo en azúcar, bajo en grasa, orgánico y demás, no significa que el producto sea saludable. Te voy a poner un ejemplo. Vitamin water, que es agua con azúcar. Este cereal que se ve riquísimo y como se ve que tiene almendras y frutas podemos pensar que es súper healthy cuando en realidad pues es igual que un azucaritas. Chocolate sin azúcar, que esto por ejemplo lo pueden consumir un diabético, pero no significa que sea bajo en calorías. Leche con proteína, el que tenga más proteína no significa que sea saludable. Y churritos de napal, que tú pensarías que son súper buenos. No te guíes por el nombre ni por la apariencia del producto. Siempre, siempre revisa la información nutricional. El paso número dos, y es algo que yo siempre hago, sobre todo cuando son productos de consumo como muy regular, es revisar los ingredientes. Porque, como te dije hace rato, el que un producto o el nombre del producto o la marca diga que es algo, no significa que realmente sea ese algo. Te voy a poner un ejemplo con algo que justo me acaba de pasar. Fuimos a comprar mantequilla al Oxxo porque quería... ¿No? ¿O qué quería hacer? Porque necesitaba una barra de mantequilla y en el Oxxo la única marca que había se llamaba Eugenia. A la hora que le doy la vuelta al empaque de mantequilla y leo los ingredientes, casi me da el infarto. En el empaque podías ver que los ingredientes eran grasa botírica, leches cremadas, saborizantes, lectina de soya, penzoato de sodio, sorbato de patáceos, sal yodada, o sea, un montón de ingredientes para un producto que debería ser mantequilla. Que sabemos que viene de la grasa de la leche y ya. Si lo comparo con otra marca, veo que esta marca, Lurpak, tiene dos ingredientes. Este es un primer indicador para saber, uno, si el producto que estás comprando realmente está hecho de lo que dice, porque esto te lo pueden vender como mantequilla, pero pues no es mantequilla, es mantequilla mezclada con otras cosas. Y obviamente te ayuda a tomar mejores elecciones en términos de salud, porque claro que entre menos ingredientes tenga, mejor. El orden de los ingredientes importa mucho, porque por ley se tienen que acomodar de mayor contenido a menor contenido. Esto quiere decir que el primer ingrediente en la lista de ingredientes va a ser lo que más tiene y que el último ingrediente va a ser de lo que menos tiene. Y aquí me voy a regresar un poco al paso uno para que veas lo engañoso que puede ser el nombre de la marca o la descripción del producto. Estas papas, churritos de nopal, pues yo pensaría solo de ver el nombre y el empaque que está hecho de nopal y que por ende va a ser más saludable que unas papas normales. Bueno, si le das la vuelta, a la hora de ver los ingredientes puedes ver que tiene, bueno, un montón de cosas que no son nopales. Bueno, empezando por el primer ingrediente que sabemos que es el más abundante dentro de toda la receta, es harina de maíz, no es nopal. ¿Qué pasó ahí? Para que un producto te lo puedan vender como que está hecho de nopal, tiene que ser uno de los ingredientes, no el 100% de la fórmula. Entonces, ahí importa mucho revisar los ingredientes. El nombre de la marca también no significa que sea un producto más saludable o con menos calorías. Tienen 140 calorías por cada 30 gramos. Unas sabritas tienen 69 calorías. Por eso es importante leer las etiquetas. El paso más importante para evaluar cualquier información nutricional es revisar la porción y las porciones por envase. ¿Y a qué me refiero con esto? Primero que nada, esta información la tienes que revisar en la etiqueta de la parte de atrás. Siempre vas a ver que los alimentos procesados tienen una etiqueta que parece información nutricional al frente, que se ve como esta, pero esta información realmente no nos dice muchas cosas. A veces está bien y es la misma información que viene en la parte de atrás, muchas otras veces son porciones diferentes y además te dan porcentajes que están calculados contra una dieta de 2000 calorías. Y si tu dieta no es de 2000 calorías, la mía no es, pues no, o sea, no hace mucho sentido. Entonces esta la podemos ignorar y mejor buscamos la etiqueta que está en la parte de atrás, que por ley todos los alimentos la tienen que tener. En la etiqueta siempre vas a ver que se indica la porción o tamaño de la porción. Para darte un ejemplo vamos a hacer unas papas. En la parte de atrás de la etiqueta vas a ver que viene el tamaño de la porción y esta normalmente se indica en gramos. Esta etiqueta por ejemplo dice que la porción son 30 gramos, pero aquí hay una cosa muy rara. Si yo veo el tamaño de la bolsa dice contenido 167 gramos, o sea que esta bolsa realmente contiene más de una porción de lo que está en la etiqueta y este es el error más grande que comete la gente. Si yo tomo este envase, veo la información nutricional y veo 154 calorías, pues digo ay no está tan mal, 154 calorías no es mucho. Pero si me fijo en la letra chiquita puedo ver que realmente hay 2.2 porciones por envase. Eso significa que estas 154 calorías las tengo que multiplicar por 2.2 y ¿qué crees? Todo el envase tiene 339 calorías. Ya no es tan poquita. Esto es muy importante. Siempre que vayas a consumir algo empaquetado y que te vayas a comer todo el envase, revisa cuál es la energía total por envase. O sea, porque ya viste que hay más de una porción por envase. En comidas que compras más como, o sea que sabes que no te vas a comer todo el envase, por ejemplo el cereal, pues no te vas a comer toda la caja de cereal, tienes que hacer la conversión a los gramos que tú te vayas a comer. Por ejemplo, el cereal aquí dice que la porción es de 30 gramos. Si yo fuera a comer 50, tendría que hacer la conversión de cuántas calorías tiene en base a los 50 gramos que me voy a comer. Y esto lo puedes hacer con una regla de 3. Si 30 gramos son 117 calorías, redondeando, entonces 50 gramos van a ser 195 calorías. Y esto aplica también para los gramos de los macronutrientes. El paso número 4 es revisar la información de calorías y macronutrientes y convertirlo a la porción que tú vas a consumir. Toda la información de la etiqueta está en base a la porción que está ahí indicada. Así que si tú vas a consumir más, tienes que convertirlo a lo que te vas a consumir. Hay mucha paja dentro de lo que realmente tenemos que revisar en la etiqueta. Si llevas una dieta flexible, como yo, lo importante es revisar los gramos de cada macronutriente. De proteína, de carbohidratos y de grasa. Si ya fuiste a ver mi video de cómo contar macros, entonces esta parte la vas a entender muy bien. Si no has visto ese video, te recomiendo que lo veas, porque si no esto puede que esté un poquito confuso. Voy a linkear el video por acá. Las tres cosas que queremos revisar es la cantidad de proteínas, la cantidad de carbohidratos totales y la cantidad de grasas totales. Estos son los gramos que yo voy a descontar de mi dieta, obviamente convirtiéndolos a la porción que voy a comer. La única parte importante de las grasas en la etiqueta es que revises que tu alimento no tenga grasas trans, que es la única grasa que sí es súper ultra dañina, que se tiene que evitar a toda costa. Por ley, desde hace muchos años las compañías ya no pueden utilizar este tipo de grasas. No significa que estén 100% libres de grasas trans, pero ya también es muy raro encontrar alguna etiqueta que diga que sí tiene. Te voy a poner un ejemplo con mi dieta. Yo ahorita estoy comiendo 135 gramos de proteína al día, 160 gramos de carbohidratos y 35 gramos de grasa. Esos son aproximadamente 1500 calorías. Si es la primera hora del día y lo primero que voy a comer va a ser el cereal sin leche porque nada más me voy a enfocar en la etiqueta del cereal, si fuera a comer 30 gramos, que es una porción de este cereal, estaría comiendo 1.4 gramos de proteína, 24.6 gramos de carbohidratos y 1.4 gramos de grasa. Esto es lo que yo le tengo que restar a mi requerimiento de cada uno de los macros. Eso significa que a los 135 gramos de proteína que como, le tengo que restar los 1.4 gramos que me voy a comer en estos 30 gramos de cereal. Esto me dejaría con 133.6 gramos de proteína todavía por consumir en el día. Y así para cada macro. Esto es realmente lo importante de revisar las etiquetas. Algo que tienes que evaluar para tomar la decisión de si es un alimento que vale la pena que consumas o no, es que tanta saciedad te va a dar. Todo depende del hambre que tengas. Lo más importante es que no te pases de tus calorías y que respetes tus macros. Estos son pretzels, son aproximadamente 140 calorías. Son como 45 gramos de pretzels. Estos son dos chocolates Lindt que también equivalen a 140 calorías. Si tuviera muchísima hambre, no gastaría 140 calorías en estos dos chocolatitos que honestamente van a ser que en media hora o en 15 minutos me vuelva a dar hambre. Hoy no tengo tantísima hambre, entonces nada más me di, ya saben, un postrecito. Estos son mucho más llenadores y el haber comido esto me va a mantener más satisfecha por lo menos unas dos o tres horas. Ahí es cuando tú puedes decidir si te lo comes o no te lo comes. En términos de leer etiquetas, eso realmente es todo. Ahorita fue un poco largo y confuso, pero básicamente lo que tienes que hacer es revisar las calorías, los gramos de cada macro y la porción para poder convertirlo a lo que tú estás comiendo y descontarlo de tu dieta. Esto, como te digo, lo puedes hacer con una regla 3, puedes usar aplicaciones. En el programa que nosotros hacemos, por ejemplo, de Recomp en casa, que lo voy a linkear por allá, pero ahí por ejemplo el archivo o la herramienta que desarrollamos ya te convierte en las calorías y los gramos de cada macronutriente a la porción que tú vayas a consumir cuando la ingresas, entonces te ahorras toda esta chama. Lo importante es que lo hagas y así te puedes despreocupar por el que, ay, si me como un chocolate voy a engordar, no, no vas a engordar y tampoco te va a pasar nada. Ahora, sobre algunas preguntas frecuentes y algunas preguntas que me hicieron en Instagram cuando hablé de esto, de las etiquetas. ¿Qué pasa con el sodio? Se ha hecho mucho ruido sobre el sodio porque sí se relacionó con algunas enfermedades como hipertensión o enfermedades cardiovasculares, pero son dietas que son súper altas en sodio. Estamos hablando de alguien que come en exceso, que come el 100% de su comida procesada, o sea, lo que está haciendo que te haga daño es la cantidad, no el que tenga o no sodio. Para que te des una idea, la cantidad máxima recomendada son 2000 miligramos al día para un adulto, normal. Obviamente estamos hablando de gente que no tiene ya alguna enfermedad, pero si eres una persona normal, tu consumo máximo debería ser de 2000 miligramos al día. Una Coca Light de 600 mililitros tiene 60 miligramos. 40 gramos de salsa de pizza de prego son 140 miligramos. Realmente no es como que por una presión te vas a súper pasar de sodio. Y regreso a lo del principio, para que tú lleves una dieta saludable, por lo menos el 80% de tu alimentación tiene que venir de productos no procesados. Si lo haces así, si estás dentro de tus calorías, yo no me preocuparía por estar como loca revisando cuánto sodio tienen los alimentos porque va a estar muy difícil que te pases de tu requerimiento. El que tenga azúcar es malo. Vuelvo a lo mismo. El problema no es que sea azúcar, o sea, no es el azúcar, no es la grasa, no es nada. De hecho, es la cantidad, es el exceso. El exceso de cualquier cosa, así sea algo súper saludable, no es bueno. O sea, el exceso es lo que nos hace daño. Todo depende de cuánto consumas. Eso es lo importante. Cantidad, cantidad, cantidad. Cantidad, si tiene vitaminas, ¿es mejor? No. En primera porque las vitaminas o minerales que le añadan son sintéticas. Las vitaminas las tienes que comer de los alimentos de origen natural, de las frutas, de las verduras, de la carne, etc. No de un cereal que te vas a comer como postre. ¿Cuál es la distribución ideal de macronutrientes de cualquier alimento procesado? Ninguna. Esto no existe. No es que por tener cierta distribución el alimento sea mejor o peor. Es como si te digo que es mejor comer manzanas o comer aguacate. Pues depende, te faltan grasas o te faltan carbohidratos. Todos los alimentos se van a componer de una mezcla de estos macronutrientes. Unos van a ser principalmente grasas, unos van a ser principalmente proteína. Unos pueden ser como la leche que está más o menos balanceado entre todos los macros. Pero no es que por tener cierta distribución un alimento sea mejor que otro. Todo depende de qué te falta comer a ti. Por ejemplo, si me quedaran por consumir en el día. Ya no me queda casi nada de proteína, ya no me queda casi nada de grasa, pero todavía me quedan 50 gramos de carbohidratos. ¿Me podría comer una porción de cereal? Sí. Una porción tiene 25 gramos de carbohidratos. Entonces la puedo incluir y no me voy a pasar ni de calorías ni de macros. ¿Qué pasaría si me faltaran 20 gramos de proteína, me quedaran 5 de carbohidratos y 5 de grasa? Pues no, no me voy a comer una porción de cereal porque lo que me falta por consumir es proteína. Pero no significa que el cereal sea malo y por eso no me lo coma, sino que más bien para poder llegar a mi requerimiento necesito comer algo más de proteína, no algo más de carbohidrato porque ya me los acabé. Entonces no es que un alimento sea mejor que otro, o más bien tú tienes que tomar la decisión de si te lo comes o no dependiendo de lo que tu cuerpo necesita ese día. Espero que hayas aprendido a cómo leer etiquetas. Si no fui muy clara o te quedó alguna pregunta, si la pones en los comentarios te la respondo. ¿Quieres estar súper saludable? Asegúrate que comes las calorías que tienes que comer con la distribución de macros que tienes que comer, que el 80% de lo que comes venga de origen natural, o sea que no tenga etiqueta y que se eche a perder muy pronto. Y puedes disfrutar del otro 20% de las cosas que más te gustan, porque seamos honestas, nadie va a agonizar por no volver a comer un postre res, o ir por una bolsa de papas, o echarte una cerveza. Lo importante es encontrar un balance entre lo que nos hace felices y lo que nos hace estar saludables. No olvides suscribirte al canal, si quieres hablar de algo más de nutrición y entrenamiento déjame en los comentarios y lo toma en cuenta para el siguiente video. Y nos vemos hasta la siguiente semana. Gracias. 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 Gracias.